Bueno, muy bien, son las 11 y 6 de la mañana, Día Internacional de la Danza, y para ello hemos traído a algunos de los máximos expositores del baile, de la coreografía, y no podía faltar alguien que es un referente muy importante en el tema de la danza, que es un arte especial. Amigo, como siempre, le damos un aplauso a Nerú, que hoy está en las mañanas con uno. Bendiciones para ti, mi Nerú, querido. ¿Cómo vamos? Bien, 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 bendecido aquí. Mucho trabajo, mucha correría por todo el país, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Sabes qué te notó? Más tranquilo, más fresquito, con una sonrisa que sale de verdad del corazón. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Así es. Muy bien, Nerú. Bueno, vamos a hablar hoy puntualmente de lo que es la danza, que lo veníamos de pronto hablando en el programa, que históricamente el ser humano, desde que era prácticamente cavernícola, siempre ha tenido la danza como un referente. Rituales. También se da para alabar en esa época a sus dioses. Así es. Después crear un acercamiento espiritual, etcétera, etcétera. ¿Cómo concibes tú la danza dentro de tu vida? Yo creo que la danza es la parte que nos motiva más en el interior de cada ser humano. Yo creo que mi Dios nos hizo bailando. Yo creo que se puso a crearnos todo con la música, ¿no? Hace parte, aparte de todo, que alimenta el alma. El escuchar la música nos motiva tanto. Nosotros, incluso nosotros los latinos, apenas cogimos un tambor ya comenzamos a movernos. Un acordeón, enseguida comenzamos. Y eso es tan bonito porque la danza hace parte del ser humano. Eso va como ligado a los genes de nosotros. ¿Desde que te levantas, te despiertas bailando? Sí, yo me acuesto bailando y me levanto bailando. Sí, eres una persona ahora muy espiritual, religiosa, entregada a Dios, pero sigues todavía con tu academia, sigues con Nerumba. ¿Hay algún ritmo que prefieras no tocar? Porque piensas que... No, no, no. Como hay personas que piensan que no, que eso es prohibido. Dicen que nosotros los cristianos no bailamos. Y mentira. Es totalmente correcto. Nosotros bailamos. Hay bachata cristiana, reggaetón cristiano, hay salsa cristiana, música folclórica. Todo hay cristiano. Lo que pasa es que nosotros ya lo hacemos alabando al rey y obviamente alimentando el alma y estar conectado con Dios. Algo que tú decías muy importante es que la danza la deberíamos practicar todos. Todos. Ahora, la diferencia es que algunos no tenemos el oído que tienen los danzarines o tienen la elasticidad para hacerlo. Pero sin embargo hay que hacerlo. Así uno no baila mucho o no. Y aparte que la danza es el mejor ejercicio del mundo. ¿Por qué es el mejor ejercicio del mundo? Porque se hace con gracia, se hace por quererlo uno. Aparte de divertirte, haces ejercicio, tonificas el cuerpo, mantienes el sistema cardiovascular. Y lo que yo te dije ahorita, que alimenta el alma. O sea, eso te llena, te desestresa. Dicen que es uno de los ejercicios o actividades más completas. Más completas porque mueves todo el cuerpo. Mueves hasta el pelo, las uñas, el torso, la cadera, los hombros, los pies, todo. Mónica, estaba diciendo hace un momentico que mantienes la academia, que la tienes de forma constante en este instante. Ahorita la tengo prácticamente a domicilio porque tocó cerrar la que tenía porque me tenía atado a cosas. ¿Haces entonces ya cursos personalizados? Cursos personalizados, congresos, talleres. Estoy viajando por todo el país haciendo eso. Pero no te llama, Neru, necesito aprender a bailar salsa. Ah, sí, yo voy y te hago la clase a domicilio. Tralking, lo que sea. Entonces hagamos de cuenta que Mónica te acaba de llamar y que entonces es una lección rápida para bailar. Tú llegarías. Yo lo llamé. Venga, Neru, lo necesito para bailar, pero tengo un amigo. Un amigo que es tronco y necesita aprender a bailar bachata. Y el amigo tiene otro amigo que pronto también viene. Pero bueno, Neru, hagamos un tutorial rápido. ¿Qué le enseñarías al público televidente ahorita? Pues, de pronto el merengue. Ah, el merengue. El merengue. Dale, 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 por favor. Los tres, los tres aprendemos. Bueno, entonces, obviamente tenemos la música lista y tú nos estarás diciendo cómo es la cosa. ¿Cuál tenemos? Sopa de caracol. Hey, what's up, Neru, con su lluvia para ti. ¿Verdito? ¿Qué tal? Vamos entonces con música. Entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, el merengue lo importante es la postura, ¿no? Ajá. Mantener las rodillas levemente flexionadas. El abdomen siempre va a estar apretado para ir quemando la grasa de las abdominas. Sí. El pecho siempre va arriba. Sí. Y la barbilla va siempre alineada. ¿Es verdad que el merengue es el género más fácil de bailar? Es el género más fácil de bailar. Es muy sencillo. Y aparte de todo, que es la respiración, ¿no? No, siempre inhalas y exhalas. Todo el tiempo. Ah, esta mañana aprendimos. Inhalar y exhalar. Bueno, es muy fácil. En tiempo, en tiempo. Hay dos pasos primordiales, que es el paso básico, que es abrir el pie y cerrarlo. Ajá. Al ancho de los hombros. Abres el otro pie. Ah, al ancho de los hombros. Sí. Y cierra. Es fácil. Mire. Abro y cierro. Abro y cierro. Eso es. Cuando llega el pie, saca la cadera a un lado. Eso. Y los brazos se van moviendo circularmente. Vean qué fácil. Ay, qué sabor. Eso es fácil. El merengue lo de Hernán. Eso es lo mío, eso es lo mío. Eso es lo suyo, eso es lo suyo. El tuerky es lo tuyo. Eso es. Ahora el otro paso es más facilito. Dos pasitos adelante. Uno. Uno. Dos. Y te regresas otra vez atrás. Uno. Dos. Lo hacemos más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y la cadera va moviendo a los lados. Eso es. Muy bien. Uno, dos, tres. Eso es. Uno, dos, tres. Y ya los combina. Hace cuatro de este y vamos al primero. Uno. Perdón, es que tengo un alumno que quiere venir acá. Un alumno que quiere venir acá. Un alumno. Un alumno. Un alumno que tengo acá. Adelante. Venga, venga. Venga, socio. Venga. Dos. Tres. Cuatro. Eso al lado. Uno. Dos. Tres. 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 Adelante. Uno. Nuestro Peter Largina colombiano. Nuestro Peter Largina. Muy bien. Bueno, bueno. Todos son contentos. Y eso es la actitud. Ánimo, Flaco. Ánimo. Esto es lo suyo. ¿Ya se va a los mereños? ¿Quiere aprender a los mereños? ¿Cuál es la verdad se te va a los mereños? Eso, eso. Es que me pusieron un boing yo vi nuevo. No, pero Robinson aprende fácil. Él es muy nada. Ah, sí, bueno. Sí, sí. Es fácil. Entonces vamos. Flexiona las piernas. Voy a, abro aquí. Cierro. Abro allá. Cierro. Abro aquí. Cierro. Ahora lo hacemos más rápido. Eso, vea. Cierras y abre. Muy bien. Eso es. Bueno, ahora te voy a enseñar la parte. ¿Cómo se agarra la pareja? Es importante. ¿Cómo se agarra? Apenas, Renzo. El agarre de seguridad que es este, ¿no? Antes igualmente se agarraba así las manos, pero hoy se agarra de esta manera. Mira, la mano del hombre va en el centro de la espalda de la mujer, el dedo gordo en el centro de la espalda y abren los otros dedos, ¿no? Y el codo viene hacia afuera, ¿sí? Esta es la manera elegante de bailar. Sí. Y a una distancia de la cuarta de la mano del hombre. Sí, no se vaya a pegar mucho, Flávio. Exacto. Y flexiona la rodilla y mueve la cadera igualito. Eso, ¿sí ves? Eso es. Mira. Eso es. Muy fácil. Mantiendo la espalda derecha, ¿no? Ahí te puedes cerrar. Haces el rollo simple. Bajas aquí y giras aquí. Hace facilito eso. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! A ver, Flaco. ¿Distancia? No, no, no. La mano, la mano de seguridad. Así. Bueno, yo lo siento como rara. No, no, no. Así. Eso. Ahí. La cuarta, la cuarta. Vamos a ver, es aquí. Eso. Y ahora. ¡Eso! Vean, yo fuerte. Muy bien. Eso es. La vuelta, la vuelta. La vuelta. Eso aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es. Muy bien. Eso, no, 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 no. Eso, eso, bravo. ¡Pácil, el flaco pudo! ¡Aplauso, flaquito! Blaquito, el premio. El premio, espérate, ¿no? El mango de productos Molano. ¿Era piñata? No, es que es lo que me ha dado, es la piñata. Este es el beso de mango. Gracias, gracias, flaquito. Nuestro Peter Languila de Mañanas con Oro. Gracias. Muy bien. ¿Qué otro género musical es el bachata? La bachata, por ejemplo. A veces me colocamos una bachata que es fácil. ¿La eléctrica? Sí, la eléctrica. No, no, no. Esa es otra cosa, ¿cierto? Son dos pasitos al lado. La bachata es un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Eso es fácil. Un, dos, tres, cuatro. Lo importante es que cada vez que llega, levanta la colita hacia los lados. Eso es. Muy bien. Eso es. Eso es fácil. Es un merillo más estilizado. Sí. La bachata es más fácil. Bueno, hay algunos bailes de bachata donde lo hacen como manera de coreografía, ¿no? Es muy alegante. Se baila bachata en línea. Bachata en línea. Sí. Pero este es lo más sencillo. Y vas adelante caminando. Un, dos, tres, cuatro. Levanta la colita. Eso, vea que fácil es. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Muy bien. Eso es. Mira qué fácil es. ¡Guau! El rey está viendo como mucho la espía. No, no, no. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No estoy como Rui. 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 Sí. Vamos a sonido para no confundirlo. Igual. El paso básico es este. Abrir y cerrar. Para todos los bailes. Este es el paso básico. No, me voy atrás. Llevo el pie atrás. Esta es una salsa un poco sonora. Eso, sí. Siempre manteniendo la rodilla flexionada para que haya movimiento del torso y de la cadera. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? A ver, cielo. Eso, eso. Vea qué fácil es. Y se balancean un poquito los hombros para el movimiento más utilizado del torso. Venga, le tengo otro cliente. Le tengo otro cliente que es maravilloso. Y este sí se quesa a bailar. Se llama Giancarlo, que es nuestro samario, el periodista. Este, 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 este hermano está, este la saca al estadio. Ustedes pueden notar coreografía, señores. Ya, pues, ya, pues. Vea qué fácil es. Yo quiero verlos a los dos haciendo esos pasitos raros. Eso, ¿viste? Eso. Muy bien. Ahora voy atrás. Facilito, vea. Eso. Hacemos las diagonales. Qué fácil que van el pie atrás flexionando la rodilla. Eso. Vea qué fácil es. Y la salsa de competición que llevamos muy, 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 muy las piernas más rápido. ¡Aplausos! ¡Juani, hermano! Muchas gracias. Bueno, sí. Mi Neru, querido, la gente que quiere de pronto ingresar a buscarte, que quiere de pronto tener la participación tuya bailando en casa. Bueno, me pueden conseguir por Twitter. Sí. En arroba Neru Martínez. O en Instagram, arroba Neru, rayal piso rumba. Buenísimo. Mónica, nos ponemos de acuerdo, ¿no? Con Neru. ¿Qué pasó? Mamá, me dice tú. ¿Desangrama? ¿Desangrama? Eso le da a mis padres ahí en Cartagena. Sí, a serían en Cartagena. Un abrazo, gracias. Un aplauso para Neru. ¡Uh! ¡Uh!